Profe, antes que comencemos le hago una consulta Yo tuve que instalar todo de nuevo en mi imagina Porque la tuve que reiniciar, instalar todo, no El Netbin, me dice Facundo que está en el Classroom Pero yo no estoy en el Classroom Ahora te paso el código Eso, el código, gracias A ver, aguanta un segundito No Más que nada para descargar algunos materiales Así de apoyo a lo que estamos viendo en las clases Mira, te lo voy a pasar por acá en el chat de Zoom Ahí está, ese es el código Bueno, gracias No, no estoy en el Classroom No he presentado nada No sé qué da que presentar Por lo que dice Facundo Y ya llevamos como cinco proyectos con los chicos Uy, me quiero morir Bueno No, en realidad ahí Yo les comparto Está el JDK Para 32 Para 64 bits Más Netbin O sea, le hacen siguiente siguiente Y tintala todo de una sola vez Siempre que sea para Windows Sí, buenísimo Gracias, profe Me voy con loco Me faltaba el JDK No lo encontré por ningún lado No lo pude descargar Mira Si querés, paso, te muestro Voy a compartir pantalla Pero ya lo tenés en el archivo Pero igual les comparto Bueno Ahí se ve todo bien Sí Bien Este es el Classroom ¿No es cierto? En realidad es un curso Que yo estaba haciendo Pero el material les va a servir Porque es lo mismo Por un lado tienen El apunte Que creo que se los pasé También en su momento El java apunte Ese silencio significa que no O no lo han descargado nunca No sé No sé La verdad es que puede ser Creo que lo tengo Creo que sí, sí, lo vi Es todo un misterio Al principio lo mandó Claro Bien Entonces sí, estamos Y ese ya todo lo resolvieron ¿No es cierto? Exacto Exacto La aprobamos todos No se vuelvan ¿Se acuerdan que lo estuvimos corrigiendo uno por uno? Fumos haciendo los ejercicios Sí, sí, también Bueno Todo de 10, ¿viste? Hasta el Manuel Acá hay otro ejercicio Acá hay otro ejercicio Acá tenés el JDK del 11 El 8 El JDK para 32 bits, perdón Y el 64 Todo lo mismo Siguiente, siguiente Ahora bien Si vos no Si ustedes quieren descargar Supongamos que ahora quieren descargar el 11 O como le pasó a la A la Daniela Que no tiene el Classroom mío Pero ella tiene que de alguna forma Poder acceder Si eso lo tiene que hacer cualquiera Entonces ustedes se van La forma mejor Es entrar a la página oficial Siempre con páginas oficiales Trabajemos Yo entré a Oracle Claro Pero yo te recomiendo Que pongas antes de Oracle JDK Y la versión que querés descargar En este caso Las 8 También puede ser la 11 Pero la 8 Con menos problemas Porque en la 11 Si no Tendrías que Hacer el OpenJDK Y después hacer Las variables Globales En Windows De entorno En realidad no son difíciles Pero ya hay que hacer ese paso también Entonces ahí hacen ahí Click Esta es la página oficial Yo lo hice Pero llegué a un momento En que no se me descarga No sé por qué A lo mejor Problema de internet Porque si Si llegaste acá Si Es la única Y ahí cuando busco Windows No me lo descarga Directamente Ahí Exactamente ahí No Supongamos que es este Si Le damos click Le das click acá No es cierto Si Y después me sale uno Que te tenés que Suscribir O loguear O loguear Claro Y ahí te lo tienes que descargar Si no hay un problema A lo mejor Alguna cookie Fijate si tenés Por ejemplo Firefox O algún otro Navegador Así para Para probar Ese es el único paso Bueno Así lo hice 20.000 veces Es más Me suscribí y todo Pero no No me lo descargaba De ninguna manera Claro Revisá eso Que a lo mejor Te lo está Bloqueando alguna cookie O No sé si tenés algún antivirus Por ahí Que pueda estar molestando Pero Te permita abrir Una ventana emergente Por ahí Te lo bloqueará Exacto Eso es lo que Lo que me va a fijar Entonces Bueno Gracias No Está bien Ahora Les voy a Voy a abrir NetBeans En realidad Ahora van a abrir NetBeans Ustedes también Estoy esperando Que cargue Ya Ya termine Ahora Gracias. Estoy creando un proyecto nuevo. Y acá va a estar todo. Ahora les comparto la pantalla. Bien. Hay 13 participantes en la clase. Quiere decir que la Daniela es la única chica del curso. La han dejado más sola. ¿Va a estar vos sola contra todos ellos? Bueno, no importa. Y encima de boca. Que me lo reclaman siempre, pero bueno. No, chao. Y está el CEO, así que está. Está sola, sí, estoy revisando. No tenés una compañera que te... Ya empiezo a llamar a las compañeras, a ver si alguna se suma. Bueno, decíle que... Que estamos en prueba. No, pobres, 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 no. Veo que estaban trabajando ahí. ¿Cómo se visualiza el código? ¿Está bien ahí el tamaño? Hola. Sí, está bien. 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 Es la única y es la única que contesta, porque el rey. Bueno, va ganando la chica uno a cero. Mirá, imagínate, así sola. Bien. No hacen falta más. Se los han vestido a todas. Bien. Antes de comenzar con lo nuevo, ¿alguna inquietud o algo que quieran tocar de las clases anteriores? Si bien esta es la parte más lenta, la parte... Pero por las dudas. Ese silencio significa... No, yo, profe, en realidad no he podido hacer mucho porque tuve que instalar todo de nuevo en la máquina. Bueno, no hay problema. Se me explicó bastante. Así que no tengo preguntas por ahora. Cuando empiece, la semana que viene. Ahí... Se está grabando, así que la semana que viene escuchamos. Bueno, entra con toda la furia la Daniela. Y sí, esa es mi idea. Bien. Nosotros estuvimos trabajando con lo que se llama la programación secuencial. ¿Cuál es la programación secuencial? Es aquella que va haciendo una línea abajo de la otra. Por ejemplo, declara una variable. Me asigno un valor. So, el valor es... Y... Muestro la variable. Esto es la programación secuencial. Viene acá, continúa acá. Sí o sí va una línea abajo de la otra. Yo puedo hacer otro programa. String. Me cargamos acá. O sea, puedo seguir programando una línea abajo de la otra. Si yo lo levanto... Se levanta, como corresponde el código. Está ejecutando una línea abajo de la otra. Esto se denomina, entonces, la programación secuencial. No es un concepto, no es un paradigma. De Java únicamente. Paradigma... Ustedes recuerdan cuando yo digo paradigma, ¿a qué hacemos referencia? ¿A qué estamos, nos referimos? Yo digo paradigma de la programación. ¿Qué es lo que es un paradigma? Ese silencio. Ah, pará. Ahí vienen los textos. El tipo de programación. Forma de programar. Exacto. Es la lógica. La forma en que ustedes van a estar tipeando. Es como un modelo. Exacto. Una forma de programar. Una forma. Sí. Ese es el paradigma. Y si yo les digo la arquitectura, ¿a qué hacemos referencia con la arquitectura? La forma de programar. La forma de programar, cómo vas a diseñar tu software, es el paradigma. Ah, bien. En general. En general. Ya no estamos hablando ni de Java. Esto es programación solamente. Estamos haciendo. Ahora, la arquitectura. ¿A qué hace referencia? Así hablando. La organización de las carpetas era. Exacto. Los paquetes. Cuando decimos arquitectura, ustedes tienen que pensar en los paquetes. En los package. ¿Sí? A ver. Vamos a ver. Acá, clase 21. Está bien. Los paquetes. ¿Cómo van a administrar los distintos paquetes? ¿Cómo se van a ir relacionando las clases? Todo eso. Es algo que nosotros llamamos arquitectura. Una de las más conocidas es el modelo vista controlador. Es verdad. Pero tenemos otros tipos de arquitectura. Como puede ser la arquitectura hexagonal. Que son las arquitecturas ligeras. También tenemos la arquitectura cebolla. Entre otras. ¿Sí? O sea. ¿Cómo vamos a distribuir los distintos componentes? Ahora. Esto que está acá. Nuevamente repito. Es la programación secuencial. Es un paradigma. Un paradigma. Una forma de programar. Sin embargo. Ustedes recordarán. Que si yo les decía. Mirá. Ahora necesito. Mostrame. Tres registros. El nombre es. Ponegamos. Ceba. Otro registro. Debería ir ahí. Entre comillas. Podría haber estado tranquilamente toda la misma cadena. Pero. Ceba. Y fíjense. Cuatro registros. Lo voy tipeando uno por uno. ¿Sí? Supongamos que a lo mejor. Hubiera tenido números. También. Uno. Dos. Tres. Pero tengo que escribir línea por línea. Siempre que me mantenga en el paradigma de la programación. Secuencial. Lineal. Como la quieran llamar. Resulta que. Dijeron los desarrolladores. No. Esto hay que mejorarlo de alguna forma. Entonces. Cuando aparece. La programación. Cómo. A ver si ustedes se acuerdan. La programación. Cuál viene. Está la secuencial. Y después cuál viene. Estructurar. La estructurada. No era. Es la estructurada. Así. Con seguridad. La funcional viene incluso. Después de la programación orientada a objetos. Así que. Imaginate que es mucho más avanzada. A lo mejor. Botter refería a la programación modular. Que es donde estamos trabajando. Con fragmentos del código. Que se empiezan a relacionar. Unos entre otros. Entonces. Viene la programación estructurada. ¿Cuál es la programación estructurada? ¿Alguno me lo puede comentar? Parece que no. ¿Es la que es por módulos? O sea. No. La programación. Estructurada. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Usando if, else. Todo eso. Bueno. Es la que usa la estructura. Por clase. Como bien dice. Por eso. Lo que va entre llaves. Claro. Ojo. Siempre que sea. Lo que es. La programación estructural. Que utilicemos. Las estructuras. De control. ¿Cuáles son? Como bien dice el compañero. El más fácil. De recordar. Es el if. ¿Sí? A veces el if no necesariamente tiene que llevar llaves. Hay una estructura donde nosotros podemos poner ahí. Ahí. Sí. Y nos da el resultado. Si esto es true. ¿Verdadero? 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 Bueno. No me acuerdo. Sé que hay una estructura donde no necesariamente tiene que llevar. Las llavecitas. Eso es para que ustedes no se. Ah. Lleva llavecita. Es programación estructurada. No nos confundamos. Si es cierto que en su mayoría. Hay un formato. Que les va a ayudar. Por un lado está. La estructura. En este caso es el if. Pero también podría haber utilizado un switch. ¿Sí? Donde es casualidad. Que si nosotros. Miramos. Ambos. Tienen una estructura muy similar. Obviamente. Acá me está faltando alguna cosita en el switch. Pero. Si lo miramos así. Muy de lejos. Es igual. ¿Ven? El if también. Obviamente. Después si nosotros lo empezamos a concatenar. Con lo que es un else if. Con el else. Va a tener otra estructura. Pero básicamente es lo mismo. Si nosotros ponemos por ejemplo un while. ¿Qué es lo que era un while? Bucle. Bucle. Bien. Fíjense. Otra vez. Acá cambio la estructura. ¿Cuál es la estructura de control que vamos a utilizar? El while. Pero lo demás. Es igual. Donde acá adentro. En estos paréntesis. ¿Qué es lo que tiene que haber acá adentro? Condición. ¿Una condición de qué? Bullion. Claro. O verdadero o falso. Ojo. Una condición de verdadero y falso. No. No puede haber una suma acá. A más B. Tiene que haber una condición. O true o false. Eso sí creo que lo sabían todos bien. ¿O no? Sí, profe. De acuerdo a eso. El comportamiento que va a tener esta estructura de control. Ahora. ¿Por qué se denomina estructura de control? ¿Qué diferencia hay con la programación secuencial? Y fácil. Que ya no estamos yendo línea por línea. Por un lado. Por ejemplo. Si acá nosotros tenemos una variable. Si la condición se cumple. Y va a continuar. 18, 19, 20, 21, 22, 23. La secuencia de las líneas. Pero si la condición no se cumple. Llega a la línea 20. Y va a saltar a la 25. Ya no fue secuencial. Ya hizo un salto. ¿Ven? Por eso ya tenemos otro paradigma. De programación. Lo mismo ocurre con el switch. De acuerdo a donde entre la variable. Va a entrar o al 27, o al 28, o al 29. Pero ya no pasó por todas las líneas. El while. A diferencia de los otros. Va a entrar al while. Si se cumple la condición. Entra. Si no. Va a estar repitiendo incluso las líneas. Hasta que se cumpla la condición. Por lo tanto. Se nota de forma muy simple. Con la programación secuencial. La programación secuencial es de 19, 20, 21, 22, nunca. 19, 19, no, no. Una línea detrás de la otra. Se comprende entre un parágrafo y el otro. Profe. Sí. Ahora. Dentro de la programación estructurada. Ustedes. Están todos con NetBeans. Ahora en este momento. ¿Listos para programar? Sí. Yo creo que. Bien. El ejercicio que van a hacer ahora. Es. Van a cargar. X cantidad de precios. Precios. Entonces. ¿Creamos un proyecto nuevo, profe? Sí. Yo creo un proyecto nuevo. Pero. Fíjense cómo lo pueden resolver. Sí. La idea sería que tengan en distintas clases. Los proyectos. Entonces. El ejercicio que van a hacer es. Cargar. Una X cantidad de. Precios. Y productos. Vamos a ponerle productos y precios. Porque si no. O para no complicarla. Todavía. Vamos a poner. De valores. Van a cargar una X cantidad de valores. Y. Van a. Le van a sumar. Cinco. A los que son mayor. Veinticinco. O a los que son iguales. Incluso podemos hacer. A los que son. Iguales a veinticinco. Por lo tanto. Pasarían a C30. ¿Se comprende lo que hay que hacer? Hay que hacer. Un programa. Donde. Se sete. Una X cantidad de valores. O sea. Que el usuario carga un valor. Carga otro. Carga otro. Carga otro. Pero eso. ¿A dónde les parece que se puede ir. Almacenando? Una variable. Una sola variable. ¿Seguro? ¿Quién dijo eso? No. Una variable por cada producto. Que se vaya a agregar. Bueno. Hagámoslo fácil. No le vamos a poner X cantidad. Pongámosle incluso. Lo vamos a. Cada vez lo hacemos más fácil. Resuélvanme esto. Le dejo. Cinco minutos. ¿Serán capaces? Pago a pro. ¿Alguno se anima a mostrar. Cómo desarrolla el programa? Ese silencio significa no. ¿Cómo está Daniela? Ahí volvió. Adivinen quién va a mostrar el programa. No tengo en el vídeo instalado, profe. Nunca dije que fuera la Daniela. No, no importa. Por las dudas. Se pisó sola. El viejo truco de no tengo nada instalado. O me anda mal el internet. Esos trucos. Junto se me... Se cortó la señal. No, no, no. Esta es verdad. Esta es verdad. Quiere decir que los demóforos... No, no, no. No miento. No miento. No miento. Lo estoy tratando de instalar mientras que estamos en el Zoom. Si lo puedo terminar de instalar, lo muestro. Ah, bueno, dale. No hay problema. A ver quién va a mostrar. Yo estoy en el celu. El viejo truco del celular. Es muy difícil lo que les dije. O se puede. ¿Cómo van? ¿Todo? Bien, profe. Estoy intentando. Anótenlo, de todos modos. Anótenlo. Para que ustedes lo tengan después para practicar la consigna. Así como dice acá. La comentan. Y le ponen cargar cinco valores. Cantidad ya no... Como que no queda, ¿viste? Porque lo modificamos. Cinco valores. Y le van a sumar cinco. A los que son iguales a 25. ¿Y si no son iguales a 25? ¿Y si ponemos cinco valores que no son 25? Y no lo va a sumar, tranquilamente. Después lo testea y le pone... Es más, si querés, lo podés complicar cinco valores aleatorios. Ahí van a tener que trabajar una de las formas con el match. Miren, les muestro cómo se hace un número aleatorio. Pongan pausa ahí. Un número aleatorio, por ejemplo. Si yo lo quiero guardar en un int. Pongámosle dado. De hecho, ustedes pueden hacer esto como final. El videojuego del dado. Todo con consola. Pero la idea es esa. O la carta. La carta queda más ocupada. Donde ustedes van a tener un valor. Entonces, yo quiero almacenar acá un valor X. La máquina lo va a generar. Una de las formas, no es la única. Que me respaldo a través del match. ¿Sí? Match. Y que voy a utilizar para generar un número aleatorio random. Pero, ¿qué pasa? Esto que está acá. Todo esto es igual a un double. Por lo tanto. Debería castearlo. ¿Sí? Ahora, me falta darle forma. ¿Cómo le hacemos la forma? Sería... El hasta. Se lee así. Hasta. Desde. Y por. A ver qué me está faltando. Bueno, ahí. Vamos a ver si lo hace. Me estoy confundiendo con JavaScript. Por lo tanto, vamos a ir a la API. Acá dejaba. La digitería de API. Vamos a buscar acá random. Fíjense todo lo que pueden hacer con el match. Mientras tanto, están haciendo el ejercicio, ¿no es cierto? Sí. 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 No. Gracias. 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 ¿Ese silencio significa o están pensando? ¿Profe? Sí. ¿Sabe que en la instalación me salió un error? ¿Qué dice el error? Ahí está en inglés. Bueno, pero más o menos sigue. ¿Querés mostrarme la pantalla? Bueno. Ahora se la muestro. A ver cómo hago para mostrársela. Abajo, donde dice. Yo lo tengo acá. Acá, compartir pantalla. Le pongo. Ahora vas a poder. Share screen. Abajo. Bueno. ¿Se ve? Sí. Dice. No compatible con la plataforma. El JPM. La máquina. Tenés un problema con la computadora virtual. Eh. Pero sacame la foto. ¿Por qué se ve como foto? ¿Como foto? No. ¿Se ve re gigante? Es que soy media chicata yo. Lo habías acercado. Bueno, pero. No, no sé. Así me pareció. Pero puede ser que yo tenga muy grande la letra en mi computadora. No, no le has pegado los drivers a la computadora. Vos me decís que la formateaste. Sí. No le has instalado los drivers de video. Ah, no. No sé. Puede ser. Ahí viene el problema, sí. Se te va de todo gigante, horrible. Ah, qué macana. Y seguramente hasta has perdido rendimiento en algunas cosas. En todo. Sí. Después tendrías que buscar el modelo a tu computadora. Sí. Y googlearla. Y te descarga los drivers. Bueno. Bueno. Voy a hacer eso esta tarde. Asegurate que sea la misma más. O sea. Si vos tenés Intel. Que sea Intel. Todo bueno. La movida. Model. Si es un HP. Poner HP. Modelo tanto. Bueno. Bueno. Ahora me fijo. Gracias, profe. Sí. Bueno. Ahora voy a volver a compartir yo la pantalla. ¿Lo pudieron resolver? Ese silencio. Profundo. Significa. No. En eso, profe. En eso. Vale. Vale, vale. Me gusta. Ese. Significa que están trabajando a la cabeza. A mí. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Bien. Bien. Ah, bueno. Qué √2. Si. Vamos a ver. A la joven, c... Gracias. 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 Vamos, que quedan dos minutos. Profe, si el valor era igual a 25, ¿había que agregarle cuánto? 5. Ajá. Gracias. 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 Listo. Falta poco, profe Falta poco Bueno Hacía mucho que no programaban, ¿no es cierto? Sí Gracias 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 ¿Alguno lo resolvió? ¿Alguno lo resolvió? ¿Todo completo? Yo estoy con lo de los prints que me trae ahí A ver A ver ¿Y el resto cómo están? Bueno Bueno, se los dejo para tarea la casa A ver Muriendo en el intento Yo para atrás Muriendo con el ir Uh, chico, pero esto era muy fácil Miren, se lo voy a resolver Pero Ah, no sé si resolvérselo No, profe, no, 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 no lo resuelvo Exacto Eso, eso Pero háganlo 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 Porque esto es lo que ayuda Aunque sea difícil Esto es lo que está faltando ¿Se entiende? Ya no es la técnica Una cosa Es fácil A ver Java Saben que ponen la variable Y listo Ya está Pero ahora ¿Cómo jugar con eso? Es lo que les está haciendo falta Esa gimnasia Así que bueno Dejenlo de tarea Por lo menos le dejo este solo ejercicio La idea sería que ustedes para terminar el año como examen, me hagan un juego. ¿Qué juego? Donde van a tener un número aleatorio, y van a tener que adivinar si es mayor, menor o igual. Y van a tener tres vidas. Todo eso es lo que van a tener que hacer para fin de año. ¿Se comprende? Por eso es bueno que vayan abriendo la mente. ¿Cómo lo van a hacer? Con consola. Todo con consola, no hace falta que tengan la parte de interfaz gráfica. ¿Cómo dijo poder repetir qué es lo que hay que hacer? Sí, no hay problema. De todos modos, esto está para fin de año. Quiere decir que les quedan unas siete clases aproximadamente. Un mes, para hacer un poco más. La idea sería que ustedes van a generar un valor de forma aleatoria con la computadora. Y el usuario lo que tiene que hacer es adivinar. Mejor dicho, si el número que viene, el próximo número que viene, va a ser mayor, menor o igual al que ya se generó. ¿Me explico? Obviamente que el que va a venir también va a ser aleatorio. Como si fueran las cartas que vas sacando. Sacar una carta te sale con el cuatro. Sacar otra carta te sale un diez. ¿No es cierto? Pero vos no sabés que va a salir en la carta. ¿Me explico? Bueno, y la idea sería que tengan hasta tres intentos. Y en eso van a sumar dos puntos. Entonces el usuario que más puntos saca es el ganador. Lo que sí voy a... Profe, yo hice algo así, pero por Javascript. O sea, hice un ahorcado que tenés nueve intentos y bueno, vas tirando las letras. Y yo calculo que la lógica debe ser la misma. Sí, ya llegó un momento que es parecido. Si ya lo has hecho, te va a abrir la mente. Pero la idea es que hagan algo así. Con vida, con... Porque ustedes, otra cosa que no les dije... Sí se lo supe decir, pero lo vamos a recordar por las dudas. Ya vamos a entrar con lo que es la programación orientada a objetos. Porque ya estamos con el otro turno, pero... Cuando ustedes trabajan con una estructura de repetición, como puede ser un for, un for each, un while... Se puede implementar lo que se conoce como acumulador o contador. ¿Recuerdan lo que era eso? Un acumulador o un contador. A ver si se acuerdan de eso. ¿No era cuando se iba sumándole al valor otro valor? Sí, esos serían los bucles. Claro, por eso en los bucles siempre... Vos vas a trabajar o con un acumulador y o con un contador. ¿Pero cuál era la diferencia entre ambos? El contador es que va agregando y el acumulador es que va acumulando. Ah, pero lo mismo. Vas sumando de uno en uno. No. El acumulador acumula el número anterior y le agrega otro número. Y se va agregando y acumula. En cambio, el otro va sumando el número que se le haya puesto. Exacto, lo que dice el compañero. El contador va a ir contando cada vez que hace la vuelta en el bucle con el valor que nosotros le fijamos. Si le decimos que vaya en uno, esto sería igual a... Hay error porque yo tendría que tener el bucle y todo el montón de cosas. Pero es lo que les quiero mostrar acá. Vamos al hueso. Esto sería igual a esto. El contador inicia en cero. Da la vuelta, vale uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. De acuerdo a la cantidad de vueltas. ¿No es cierto? Pero, si hubiéramos fijado que hubiera tenido dos. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. ¿No es cierto? Ese es el contador. Tiene una cuenta fija. ¿Sí? Ahora el acumulador hace lo mismo, nada más que puede o no tener un valor. Acumulador. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor ahora vale cuatro. Después no vale nada. Después vale tres. Sin embargo, esto se lo va incrementando a la variable de acá. Por eso se llama acumulador. ¿Sí? El acumulador tiene un valor. Siempre va variando. ¿Esto por qué? Porque les puede ayudar a abrir la mente cuando estén desarrollando los juegos. Ah, mirá. Estoy sumando puntos. Si sumo puntos, ¿qué necesito? ¿Un acumulador o un contador? Pero, pará. ¿Tiene vidas? ¿Acumulador o contador? Bueno. Se los voy a dejar picando eso. Ahora, Néstor, ¿qué nos pidió? El acumulador sería cinco. En realidad, ustedes lo podrían resolver esto, no necesariamente con un bucle, pero con un bucle que da más fachero. Acá dice cargar cinco valores. Profe, ahí creo que terminé el programa, pero no, ¿cómo se llama? Pero no lo hice con bucle, lo hice así nomás. Cinco if y else. Le puedo mostrar el código, pero no me deja la opción de ingresar el dato. Estoy viendo cómo. ¿Le puedo mandar la foto al código? ¿No puedes compartir el código? No, paula con bucorón. ¿Cómo se lo comparto el código? Sí. Ahí donde dice share screen, abajo, una flechita verde. Ah, bien. Ahí dale click. En screen, ¿cierto? Ajá, share screen. Share es compartir. Sí. Ahí estaría. O sea, en realidad lo quiero hacer correr, pero pasa que no me acuerdo dónde estaba la opción, porque cada vez que lo corro me pide el número, pero... Uy, quieto que me saltó un error. Acá te dice que tenía un problema de parceo. Has puesto dos tipos de formatos distintos, seguramente. O sea, con él has declarado un int y le estás seteando un double, por decir. Ah, sí, 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 sí. Sí, puede ser. ¿El N1 cuánto va? ¿Qué es lo que es N1? Int. El primer... Son todos int. El R, creo que lo mandé. Y la R es int. Ajá. A ver... Pero recién no me tiraba errores más, me pedía el primer número. Algo debía haber tocado, a ver, control Z... En la línea 62, decía... 68, perdón. Ahí, la N. 5. A ver... En la línea 68. Ajá. A ver ahí. Bueno, ahí me pide el primer número, pero no me aparece el... ¿Cómo se llama? La opción. Estaba buscando... Porque justo tenía esto, no había instalado todavía el NetBean, pero no me acuerdo cómo era para poner el... para que me aparezca por pantalla. Mirá, acá hay un tema. Bueno, ¿por qué te has instalado en la hora que dejó este developer? Pasa que justo estaba haciendo otro curso, este... Y bueno, lo había instalado por probar. Ah, bueno. Yo te recomiendo que tengas la misma herramienta de todos, así se nos hace más fácil, porque si no... Sí, 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 sí. Todas tienen su maña, entonces va a ser cualquier cosa. Bueno, ahora chicos, a ver, vamos a continuar. Ya déjame la pantalla, porque vamos a pasar a la otra etapa. Bien. Esto era... Ya después lo vamos a revisar el de todos. Esténlo, háganle todo lo que sea necesario para que ya funcione para la clase que viene este ejercicio. Entonces, vamos a apurar así, vamos... Es más, me parece, todavía estoy pensando que voy a necesitar tres prácticos hechos, más el final que les estoy diciendo que es el juego. Para que le pongan furia, porque se ha quedado muy dormido esto. Ustedes háganlo a la clase que viene. Voy a evaluar. Hay quienes lo hicieron, quienes no. Por ahora no es obligatorio la estructura de control, pero sería ideal. Bien. Van a salir buenos. Bien. Vamos a continuar con lo de la clase pasada, que estábamos viendo el tema de las relaciones. Vamos a pasar ahora a la parte de la más avanzado. No me acuerdo cómo se llamaba el ejercicio. Si alguno me puede... Acá, relaciones. Acá está. Localidad, cliente. Domicilio. Vale, está. Ahí, para que vean los chispos. Si no, después se quejan que está muy chiquito. Bien. Y teníamos... Esto que habíamos hecho en la clase pasada, no sé si ustedes recuerdan, es una relación por... No se acuerdan. Era por... A ver si se acuerdan. Por asociación. Esto es una relación por asociación. ¿Sí? Es una relación débil. Puede existir o un... Una clase o otra. O otro objeto. Y sin embargo, no es... Uno puede decir... El objeto... Localidad no es indispensable... No le es indispensable domicilio. O cliente. Nosotros podemos borrar el objeto cliente y va a seguir funcionando localidad. ¿Me explico? Sin embargo, hay otro tipo de relaciones que son más fuertes. ¿Qué es más fuerte? No relaciones entre ellas. Como es, por ejemplo, la de composición. ¿Alguno ha escuchado eso? ¿Relación por composición? No, profe. Bueno. No voy a hacer un proyecto nuevo. Simplemente lo que voy a hacer es una carpeta. La vamos a poner a la misma altura acá. Le vamos a poner composición. Y... Vamos a generar... El auto. Una clase que diga auto. Y vamos a generar una clase que diga motor. El motor sin el auto no es nada. O sea, no arranca. Necesita todo lo que lo hace para funcionar. En cambio, el auto... O sea, si vos sacás el auto, tendrías que sacar el motor. ¿Me explico? Sería un ejemplo... Estamos haciendo un ejemplo... Ejemplos con fines prácticos. Sí. A ver. Axel. Mirá. Ahora vamos... Vos un auto... Si lo borrás, si borrás la clase auto... Se tendría que borrar el motor. ¿Por qué? Porque es fuerte. El motor necesita de todo para funcionar del auto. Necesita de la batería, de las ruedas, de todo lo que... Y de todo un montón. La bomba nafta, la bomba de agua. Sí. Que hacen que arranque ese... Que funcione el motor. El motor pelado no arranca. Es algo o nada. Dame el auto solo. El auto... Sí. Ya es todo uno. Un objeto. ¿Se alcanza a comprender? El motor es un componente del auto. Claro. Algo que solo no sería nada. Por eso... Nosotros vamos a hacer ahora... De todos modos, insisto. Esto es con fines prácticos. Ya después, en la realidad... Van a ver si les conviene o no hacer algo por composición. Entonces... El motor... Puede tener la marca. Puede tener... ¿Qué otra cosa puede tener un motor? Tamaño, a lo mejor. No sé. ¿Qué se les ocurre? Modelo. Modelo. Ajá. Y nada más. Dejémoslo ahí. Modelo. ¿Qué falta acá? ¿Qué tengo que agregar? Los getter inseters. Eso, eso. Ahí. Necesito más velocidad. Ya, ahora tenemos que meterle furia. Los getter inseters. Perfecto. Pero lo podríamos optimizar también con... ¿Qué más? Con un constructor. Con los constructores. Exacto. El constructor vacío. Y el constructor con parámetros. Seleccionamos todo. Generar. Esto. Para darnos practicidad al momento de setear los valores. Ahí terminé. Bueno, lo vemos la clase que viene. Ahí ya vemos todos los programas hechos. A ver cómo lo hizo cada uno. Porque como te digo, de paso voy a controlar que todos presenten tres ejercicios. Más el ejercicio final. ¿Sabés? Daniel. Así que guardalo. Y lo vemos ya en la clase que viene. El de todos. Bien. Entonces, motor. Ya tenemos esto. Ahora vamos... Con auto. El auto puede tener, por ejemplo, color, modelo, marca, y no la compliquemos más. Yo ahora necesitaría unirlo, relacionarlo con motor. Entonces, ¿cómo hacía la relación con motor? ¿Cómo hacemos acá? Tenía que hacer una referencia. Bien. ¿Y cómo hago la referencia? ¿Cómo, profe? ¿Qué preguntó? ¿La referencia? ¿Cómo la hago? La referencia la tenés que hacer con el motor. Entonces, sería... ¿Esto es string? ¿Por qué string? No, sería motor y moto. Ah, moto. ¿De qué tipo es motor? ¿De qué tipo es motor? ¿De qué tipo es motor? De hecho, el motor es motor. O sea, es una clase. Motor. Claro. ¿Me explico? Si nosotros queremos acceder a todos estos atributos, marca, tamaño. Tamaño, se entiende que modelo. Nosotros tenemos que llamar a motor. Motor. ¿Sí? Sí. Le pongo, por fin es práctico, ref. Pero le pueden poner cualquier nombre. Ref, motor. O sea, referencia a motor. Eso le va a ayudar a recordar. No es necesario colocar... No, perdón, no. No dije nada. Ya está. Ya está. Ah, bueno. Ya entendí. Ya entendí. Que no era necesario colocar string porque motor de por sí ya es... Ya lo dice todo, sí. En la clase. ¿Cómo? A ver, no entendí la pregunta. Que yo creía que había que poner string motor porque en realidad creí que el motor era como color, modelo, tamaño. Pero en realidad estamos llamando a motor. O sea, vamos llamando a todo ese conjunto. Ahora le entendí. Por eso. Claro. Por eso vos dividiste. Es una forma. Incluso, vos estás en el curso de base de datos. O ustedes, mejor dicho, ¿quién está? ¿La mayoría están en base de datos? Sí, pero sí. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de las formas normales? Sí. Bueno, esto tiene mucho que ver con ustedes acá. Tienen que pensar que no se tienen que repetir datos. ¿Sí? En una forma. Y que sea fácil, les puede mantener. Es muy parecido. A ver. Si no le pongo la anotación entity. No estoy trabajando con algún framework como Hibernate. O como podría ser Eclipse. Eclipse Link, perdón. No estaría relacionado con la base de datos. Pero normalmente, cuando hacemos los modelos, esto es lo que se plasma como tabla. Que es lo que vamos a hacer con Spring. Claro. Miren. Nosotros estamos... ¿A qué fecha? A 31. Si les parece... Si les parece para la clase que viene... Aparte de tener los ejercicios, me van a descargar esto. ¿Se visualiza bien todo o no? Sí. Yo estoy en el navegador. No sé si lo están viendo. Sí, sí, profe. Bien. Van a descargar STS Spring. Y acá, la primera opción, Spring Tool 4. ¿Sí? Esto para los que están en el nivel avanzado. Vale aclarar, lo aclaro porque van a decir, pero no entiendo. No, no, no. Bueno, los del nivel básico, preocúpense por hacer los ejercicios que les estoy dando. Y el proyecto final, que sería más de lo mismo que es el de lo que dijimos. Los números aleatorios, que lo tienen que adivinar. Nada más. Les va a trabajar la cabeza, pero nada más. O sea, no más complejidad. Ahora, los del grupo avanzado. También sería importante que resuelvan los ejercicios del nivel 1. Pero este es un plus para aprender. Para ir ya un poquito más afilados. Entonces, ¿qué se van a descargar acá? Dependiendo del sistema operativo. Le van a seleccionar. Y se van a descargar el STS. Que viene siendo otro. Es otra opción. A NetBeans. Nada más que acá ya viene todo instalado. Listo para trabajar con lo que es Spring. La base de datos no se hagan problemas. Aunque ya están. Si están en el curso de base de datos, tienen base de datos. Así que lo podemos después sincronizar tranquilamente. Eso para que vayamos matizando también las clases con Spring. Y van viendo un poquito más. Vamos hasta acá. Bien. Buenísimo. El resto, ¿cómo están? Lo bajan directamente. El STS es Eclipse ya tuneado. Listo para trabajar. Lo bueno es que trae todas las dependencias. Todo listo para trabajar de Spring. Bien. Profe, en vez de NetBean, ¿puedo usar Eclipse o solo NetBean para Java? No, no, no. Vos tenés varios entornos. Lo que pasa, yo recomiendo, si no tienen todavía cierta soltura, podría decir, cierta soltura al momento de programar, de manejar distintas herramientas, que utilicemos lo mismo que utilizo yo. En este caso, para el nivel más, el nivel 1, NetBeans. ¿Por qué NetBean? Y porque la practicidad, porque es muy fácil, tiene otros atajos un poco más completos que Eclipse. Y porque, por ejemplo, en Eclipse, cuando hagamos interfaz gráfica, vos le tenés que descargar a unas librerías aparte. Se puede hacer totalmente. Es muy lindo Eclipse. Pero ya tendrías que preocuparte en descargar esas librerías. Y acá lo tenés ya todo listo. ¿Te explico? Bien. Bueno. Le preguntaba para saber. Ojo, si te sentís cómoda y lo manejás, no hay ningún problema. No, no, no. Me cuesta todo. Así que prefiero NetBean. Bueno, a ver. No hay problema. Sigamos, entonces. Les dejo picando, entonces. Que se descarguen el STS para que vayan viendo algo de base de datos. Van a ver cómo les empiece a cerrar un poco con el tema de SQL y todo. Porque está todo relacionado, de alguna forma u otra. Por eso lo que estamos haciendo acá. Ahí va el tema. ¿Por qué no está todo motor dentro? Porque tenemos que empezar a dividir. Empezar a organizar los datos. Y normalmente lo estamos enfocando también a las bases de datos relacionales. Y el concepto de la base de datos relacional era que no tuviera datos duplicados. Si yo ya tengo una columna que dice alumno. En otra tabla no tiene que existir esa columna que diga alumno. ¿Sí? En lo que es la programación orientada a objetos, no es que sea al 100% porque así es la base de datos. Pero tiene mucho que ver, me explico, a dónde lo estamos enfocando. No vayan a confundir. Ah, porque en base de datos pasa así, por eso lo hacemos acá al 100%. No, porque si trabajamos con una base de datos no relacional, se pinchó todo. Pero la idea es desacoplar, no repetir código. Que sea más fácil de mantener. ¿Ven? Yo, ah, tengo motor. Directamente me voy a la clase motor. Un poco parecido a lo de base de datos. Pero quiero que quede claro eso. ¿Se entiende? Bueno, parece que no, porque ninguno dijo ni siquiera. Sí, profe, se entiende. ¿Seguro? Bueno. Yo acá estoy haciendo lo que ustedes saben, con motor vacío, con parámetros, los letras, etc. Todo para poder trabajar con nuestra clase. Ahora, si yo hago esto de motor a auto, o sea, acá, tranquilamente estoy haciendo una relación por, a ver si ustedes lo saben, una relación por asociación. Asociación, asociación. Asociación. Sin embargo, yo les dije que vamos a hacer por composición. Lo que necesitamos para que sea por composición es crear que este objeto se genere de forma automática al momento de crear este objeto. ¿Cómo es eso? Acá lo de base. Pero acá, a ver. Motor new. Motor. Ahí. Lo estamos creando. Es más. Entonces, después le podemos setear los valores. Fíjense cómo vamos a trabajar acá. Bueno, esto es la consigna, más vale que todo lo resuelvan. Por un lado, sabemos que vamos a llamar a auto. Y luego, vamos a llamar a auto. Y luego, vamos a llamar a auto. Ah, pará. Estoy agarrando cualquier otro proyecto. Este nada que ver. Acá teníamos una relación. Lo vamos a comentar. Es para no crear otra clase, ¿sí? Por eso lo hago acá. Ahora lo encontró. Y fíjense, algo curioso. No sé si alcanzan a ver acá abajo. No sé si alcanzan a ver acá abajo. Pero, al... Acá tenemos el control... No, no. Por ahora, nada nuevo. Tenemos el constructor vacío. El constructor con parámetro. ¿Sí? Si le queremos setear valores. Vamos a poner auto. En realidad, si lo tenemos hecho automático, esto también lo podemos adicionar acá. Ahora, fíjense... Para que lo crees con el constructor, lo voy a decir que lo hagamos en el constructor con parámetro. Porque es el que vamos a utilizar. Porque es el que vamos a utilizar. Y otra cosa loca. Si nosotros lo creamos, le podemos setear los valores. ¿Cómo? ¿Qué valores? ¿Qué valores tengo acá? Tengo la marca, el tamaño y el modelo. Entonces, esto lo vamos a copiar. Y el motor... Perdón, en auto, lo vamos a adicionar. Perdón, en auto, lo vamos a hacer. Ah, lo que pasa, acá le tenemos que poner marca auto. Acá, marca auto. Tamaño, a ver... Modelo, otro que se está utilizando. Motor, marca modelo, perdón. Motor. Motor. Claro, le habíamos puesto el mismo nombre. Acá le poníamos marca, y también teníamos una marca en auto. Entonces, pará, dos veces está declarando la misma variable. Errores básicos. Se comprende. Entonces, ahora, para diferenciar, le ponemos marca motor y modelo motor. Ahora se tranquilizó. ¿Y cómo le seteamos los valores acá? Como dijimos, al momento de llamar a este constructor, se va a crear de forma automática el objeto motor. Motor. Entonces, vamos a llamar... Fíjense, que ahora tengo el constructor con parámetro, donde están los parámetros del auto, más los parámetros de quién? Del motor. Esto, yo les he propuesto... Puede que esté chiquito, no lo puedo... Ahí volvió, ahí volvió. Sigamos. Ahí volvió. Entonces, le vamos a decir, color. ¿De qué color es el auto? ¿De qué color es? Rojo. Modelo. 2015. La marca. Mercedes. Pongámoslo así, no nos vamos a poner. Como que no nos hace falta. Esta variable la podemos ver sacado. O la arreglamos. Marca motor. Audi. Un V8. Tamaño. Bien. Modelo. Vamos a tomar algo. Vamos a leer. Un rtx. Un rtx. Medio. Una mezcla de... De aceleradora. Le vamos a cambiar. Acá me da un error, porque en el constructor... Nosotros le pusimos la referencia al motor, pero no nos hace falta. Y ahora vamos a mostrar. Vamos a leer. Eso... Ahí me está diciendo que es rojo Vamos a corregir un poquito Pongámosle El motor ¿Por qué no hace un ToString en auto? ¿A dónde? En auto Y así lo muestra O sea, un Override ¿Por qué un Override? Y lo hace en la clase auto Y directamente llama Al ToString En vez de estar poniéndolo HeadColor Año ¿O no? No, pero yo lo que les estoy mostrando Es la relación por composición Sí, ya sé que hay cosas Obviamente esto con fines prácticos Nada más Esto en la vida real no lo vas a hacer así Pero es para que veas Que ya se está inicializando Que ya se está inicializando solo Al momento de inicializar este constructor Nos va a inicializar también el motor Mira, le vamos a poner El motor del auto es Marca Si yo lo levanto ¿Ven? Está funcionando En ningún momento tuve que Hacerla como hacíamos antes Acá La conexión ¿Se acuerdan? Que le estábamos seteando Acá Por ejemplo Al objeto cliente Le estábamos seteando El domicilio En cambio acá Miren Ya directamente Con los conductores ¿Sí? Ya funciona ¿Por qué? Porque en el constructor De Autos El constructor principal Creó el objeto Si borramos esta parte Va a explotar Ah, no, para Me está quedando Ese no era el de abajo Abajo estoy tirando el objeto Acá Ahí ¿Ven? Ahí explotó ¿Por qué? Porque no se creó el objeto Lo hace de forma automática Apenas Se levanta Lo que es auto Se crea el objeto Motor Esa es una relación Por composición Sí En realidad Por ahora Lo estamos haciendo así Ya después Lo vamos a ir variando Para que vean La distinta forma Lo que ustedes Tienen que entender Que es una relación Fuerte Y Que el objeto Débil O que depende De algo Se genera Al momento de generar El objeto Principal En este caso Viene siendo El objeto principal Auto Auto puede tener Vida propia En cambio motor No ¿Se comprende? Sí O acá Quedaron todos Medio descolocados Si se tapa Sí se entiende Se entiende bien Por ahora Por ahora Practíquenlo así Hagan un ejercicio Y hagan el otro ejercicio Para que vayan viendo La diferencia Entre lo que era Composición Y asociación ¿Sí? Normalmente A ver Lo que más se utiliza Es por asociación Pero es importante Porque si se sabe Utilizar En Determinados Casos Lo que es la Composición Es bueno que lo sepan Profe Pero me parece Que es más útil Por composición O sea A ver Digo más útil En el sentido de que Si tenés todo En el constructor No necesitas hacerlo Dos veces Por así decirlo En realidad Por ejemplo Ahora para hablar Del motor Hacemos referencia Al auto Y hay referencia Al motor Entonces ya sale De una Esa es la Sí, sí Pero depende Depende del caso Vas a ver Que en otros casos Vos vas a necesitar Borrar auto Y que siga vivo Motor Obviamente No es el caso Motor Sería por ejemplo Como te digo Tenés cliente Y querés borrar La localidad Porque vos decís No me hace falta La localidad Directamente trabajo Con domicilio Hasta ahí nomás ¿Viste? Y borraste Toda esa clase Borraste todo Ese objeto Y sistemas débil La En cambio acá Está todo muy agarrado Eso Vas a tener que analizar Hasta qué punto Te conviene O sea Cual no Ah Pero eso va en vos No Ojo No es que yo te digo Tenés que programar así Si a vos Incluso Después programando Y te resulta más práctico Por composición Bueno Está bien Salvo que en la empresa Donde estés trabajando Te dicen No, mira Lo tenés que hacer así Bueno Ya estamos hablando A otro nivel Después vamos a hacer Otras cositas Vamos a repetir Esto que estamos viendo Ahora Vamos a hacer Algunas variantes Por ahora Vamos a hacer Otro tema Es muy Importante Y de hecho Este tema Que vamos a hacer Ahora No lo vamos a ver Mucho Porque nos está quedando Poco tiempo Pero Tiene mucho que ver Con el ejercicio Incluso Que les dejé picando ¿Cuántos valores? Sí Pregúntame No Ya lo hice El ejercicio El primero Bueno Guárdalo Como te digo Bien 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 Guárdalo La clase que viene Insisto Los voy a Los voy a pedir Voy a controlar Yo necesito Tres prácticos O sea Tres ejercicios Tres prácticos Son estos Lo que estamos haciendo ahora Más El final Con eso Ustedes van a estar aprobados Y de acuerdo a lo que hagan Van a tener la nota Así Quédate tranquilo Entonces La clase que viene Me lo mostrás Bien En el supuesto caso Que a lo mejor Se les complicó La clase que viene Terminarlo Me lo muestran La otra Lo que no es recomendable Porque a lo mejor Ya tienen que hacer dos ¿No es cierto? Esto es para Acelerar un poquito Porque Tienen mucha capacidad Pero como que Se relajan mucho Cuando No sé No les pido Devoluciones No sé Ustedes ¿Cómo lo ven? Está bien Está bien Perfecto Bien Es para que crezca Incluso Si hay algún error Se va corrigiendo Y todo No es tampoco Para Bien El tema este Que quiero ver Es Otra vez Voy a hacer una pregunta ¿Cuántos valores Se pueden almacenar En una variable? ¿En una sola vez? ¿De una sola vez? O sea Sin perder el otro valor ¿Cuántos valores Yo puedo almacenar En una variable? O sea Yo tengo Int ¿Vale A? ¿Cuántos valores Le puedo almacenar A? ¿Uno solo? ¿Uno? ¿Uno? ¿Y si yo digo A Igual a 9? ¿Qué pasa? Cambia de valor ¿Seguro? Ya lo entro ¿No? ¿Y si yo digo ahora A Igual a 2 ¿Qué valor tiene A? 2 ¿Seguro? No O no Porque no está definida El tipo De variable ¿Cómo que no está definido? Si dijimos que A Es del tipo Inc Acá arriba Bueno Entonces vale 2 ¿Seguro? Profe Porque ahí es secuencial O sea Va línea por línea Entonces el último valor Es el que vale ¿Cuál sea el que habló? A ver ¿O me equivoco? No Facundo Facundo Bien Bien Facundo Bien Bien Vale 2 Y por si no le creen a Facundo Y no me creen a mí El valor es Y le vamos a poner acá el 2 Para quedarnos tranquilos No me tiran Ah Lo mostró el 2 Y si no nos creen Borramos Y se tiene que mostrar El 9 O sea Se va pisando Siempre el valor Que está acá abajo Por lo tanto La respuesta es En este tipo de variables Solamente puedo almacenar Un valor ¿Sí? Obviamente Si le mando otro valor Se pisa Y ahora vale 9 O vale El valor nuevo Pero si yo tengo Un objeto A un objeto ¿Cuántos valores Le puedo almacenar? Por ejemplo Como observamos acá El objeto auto ¿Cuántos valores Le puedo almacenar a auto? Infinito ¿Seguro? Bueno No sé si infinito Pero Más de uno ¿Seguro? 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 Y me lo dice De esa forma No sé Ya dudo hasta De cómo me llamo No Recordemos Que una variable Más auto Una variable Más cliente Son una variable Más Por lo tanto Solamente puedo almacenar Un valor De hecho Acá tenemos El ejercicio Que nos está respondiendo Que fue el que hicimos La clase pasada Donde nosotros Teníamos Un cliente Pero después Queríamos tener Otro cliente ¿Qué tuvimos que hacer? Volver a setear O con domicilio Creo que lo hicimos Con varios Acá teníamos Cliente 1 Y creamos Otro cliente Sí Teníamos que crear Otro cliente No me acuerdo Dónde Bueno El tema Que hacíamos Cliente 1 Cliente 2 Cliente 3 Eso quiere decir Que Que se pisa O sea Es como una variable Más No es como Es una variable Más Simplemente Entonces No puedo almacenar Más valores Eso lo voy a preguntar Después Está bueno Y cuando Hagan el práctico Que están en el 6 Y van para el 5 O mejor dicho Van para el 4 Hay que no saben Si aprueban ¿Cuántos valores Puedo almacenar Una variable? Y un objeto Uno Un solo valor Pueden almacenar ¿Y cómo Podríamos Arreglar eso? Para buena práctica Para buen ejercicio Vamos a trabajar Con lo que se llaman Arreglos Un arreglo Es Una variable De un tipo Determinado Que puede almacenar Cierta cantidad De valores Un arreglo Por ejemplo Podría ser Int El arreglo La parte Lo particular Que tiene Es Los corchetes Ahí yo voy a definir El tamaño Entonces Int Arreglo El arreglo Es como En matemática Ustedes tenían La recta Con X cantidad De valores Y No es Un objeto Pero hay que hacerlo así Tiene que poner La dimensión Exacto Ha sido una banda Que no trabaja Con los Arreglos comunes Bien Como dijo el compañero Acá nosotros Le vamos a fijar El tamaño ¿Qué significa el tamaño? La cantidad de elementos Que esta variable Va a poder almacenar Sin perder el otro O sea Puede tener el valor Dos y tres A la vez Y no los va a perder No se van a pisar ¿Se comprende eso? Sí Profe Sí A ver el resto Porque lo siento Muy callado El grupo Están siempre participando ¿Cómo van? Bien 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 Eso sería como un par ordenado Que tiene dos valores No Es un arreglo Simplemente Que tiene dos valores O sea Relacionándolo Con matemática Más o menos Como una Sí Como una recta Como una recta Un vector Estos son Vectores Claro Un vector Simple La Cip Donde 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 Por ejemplo Si yo le quiero Acá ¿Cómo le damos Los valores? Y decimos Arreglo En la posición En la posición Vamos a tener Vamos a tener Vamos a tener un valor Vamos a tener un valor Lo que pasa Que lo definimos De dos Pisos Los dos son iguales Acá yo dibujé Cualquier chanchada Siempre son de forma equitativa Los valores Los espacios Supongamos que si le pusimos dos Y supongamos que son iguales Acá vamos a tener un valor Y acá vamos a tener otro valor Va en nosotros En saber cuándo utilizar uno u otro ¿Ven? Entonces en la posición cero Yo voy a tener el doce En la posición Uno El valor uno Ahora ¿Cómo ¿Cómo puedo mostrar ¿Cómo puedo mostrar el valor doce? ¿Alguno se hace una idea? ¿O lo sabe? South Arreglo Y entre parámetro cero Exacto Como dice el SEBA South Por ejemplo Arreglo Siempre Que trabajemos Con el tema De los vectores Nosotros Nos vamos a respaldar Con las posiciones Importantísimos Para saber con qué Quiero trabajar Si yo quiero mostrar El uno O sea La posición Donde está acá Yo no sé Quién está acá Ahora yo lo veo Pero podemos tener Muchos valores Entonces si yo quiero mostrarlo Le digo A ver en la posición Está el uno Pero si hubiera sido La posición cero El doce ¿Ven cómo va trabajando esto? Otra forma Hubiera sido La siguiente Int Arreglo Dos No le vamos a poner New Directamente Le vamos a hacer Quedar los valores ¿Sí? Sí ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia Entre este Y este? Es que acá Lo vamos a utilizar Cuando el usuario Ingrese valores Yo no sé Qué valores quiero Entonces podría Reutilizar esta forma ¿Ven? Lo declaro Entonces después El usuario va seteando Los valores En cambio acá Yo ya sé Qué valores va a utilizar Yo ya lo estoy Inicializando Con valores fijos Viene siendo Como cuando Poníamos A Igual a dos Eso es igual a esto ¿Sí? Entonces Siguiendo con la misma lógica Si yo quiero mostrar El valor Treinta y seis Y voy a preguntar acá No contesten Solamente va a contestar A la persona que yo indique Manuel Yobel ¿Qué debería poner Entre colchetes? Parece que nada A ver Ah bueno Bueno Está El viejo truco Estoy en el curso En el truco Muy bien No importa Vamos ¿Quiénes son del grupo avanzado? Pongan una manito acá Yo Acá Acá Pongan una manito Una manito Mirá Iván Ojo Acordate Acordate Empieza Cero Uno Dos Por lo tanto Ahí está Bien Claro Entonces Si yo lo levanto Perdón Y otra cosa importante Es saber que estamos trabajando Con Las variables correspondientes Las reglas correspondientes Entonces ahí Fácil Porque no comenté acá Es que no es como si fuera Estamos haciendo una matriz Unidimensional Así de sencillo Realmente una matriz Unidimensional Después vamos a hacer Una matriz bidimensional Donde ustedes Se van a quemar la cabeza Y me van a tener que Sacar El promedio De la diagonal What the fuck Ya vamos a ver Como se hace Ya ese va a ser El segundo ejercicio Pero para los del nivel 2 A ver qué Con SQL Ah Ahí saca el promedio Pero yo necesito Que me sumes La diagonal ¿Cómo haces con SQL Apa? La diagonal Transcual Y la inversa Ya lo vamos a ver Se los dejo Eso lo vamos a ver Ya la clase que viene Descárguense Lo que es Spring Así ya también Empezamos a ver algo Con base de datos Y Y un poco más funcional Chicos La clase ha terminado Espero que les haya gustado Si tienen Después Duda o cosa Lo anotan Y me lo hacen saber ¿Sí? Bueno, profe Gracias Estamos bien Cuídense Buen fin Chao 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 Nos vemos Chao 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 Gracias. Gracias. La verdad que hacía un tiempo que no...